¿Qué letra es esa? D La Buenos días familia Estamos aquí haciendo un poco de su tarea Espero que todos sean felices La vida empieza así adentro de Scooby Y vamos a ver la aventura que pasa Todavía no lo sabemos Estamos aquí en la playa La Barreta Y vamos a ver que hay por aquí Necesitamos comprar un poco de fruta Porque se acabó Y por esa razón vamos caminando Y viendo lo que hay por aquí Wow, cuántas palmeras Ay, qué bonito Hola, a ver amigos ¿Qué hay por aquí? Qué bonita casa Es interesante Wow ¿Qué planta es esa? si alguien sabe qué fruto es eso me lo puede decir porque no sé ni tampoco si se come eso o creo que sí que es algo que se puede comer porque veo que hay mucho entonces lo han plantado a ver qué hay oh esa es una típica casa de playa miren el sal cuánto destruye las cosas que creo que ahora se tiene que voltear por la playa antes de irme por la playa vamos a ver qué hay por aquí es un lugar donde estaciona los coches es interesante no sé qué era mira y había un pozo también vamos a ver si hay agua porque es interesante aquí hay gente que ahora sí estaba bien la huayana no sé familia pero a mí me gusta y quiero decir a todos una cosa es que me olvidé y vamos caminando en búsqueda de sorpresas caminando bueno aquí se necesita coco seguro hay me encanta sentir la música del océano que calienta mi corazón vamos a comerse un huevito con nopales es un área privada y no hay nada que decir no hay también la tuña no creo que la tuña nace de los nopales o algo así no me equivoco que miren esta casa no vivir cerca del mar no tiene precio siento que me limpia los pulmones la familia está ahí con el súper panorama mire qué belleza que hay y el océano no me encanta y me acompaña con la música increíble no tiene precio eso no sé qué pájaro es eso belleza una belleza y la naturaleza me regala las cosas increíbles creo que la carretera no tenemos que voltear está cerca y que playa familia es así y en el corazón no tiene precio todo eso fue una laguna también eso es increíble no se puede voltear han dicho que hay una carretera por aquí pero no sé dónde está ya hay que cruzar por aquí para dónde cruzamos si no hay manera tendría que estar aquí y un pedacito para creo que la mejor es por ahí se por ahí abajo y cruzar por ahí el río peligrosísimo amor disculpa es mejor cruzar ahí porque por ahí está difícil probamos a cruzar aquí ah ningún problema ningún problema hay la laguna y es bellísima y vamos a verla junto con la familia a mirar la belleza que hay aquí esa es una de las lagunas que te quedo dentro y nunca te la olvidas con la palma hacia atrás y el agua no y hay arena negra como cambia la playa sí sí familia arena negra para todos si a toque ir a comprar fruta y caminarse cerca del océano no tiene presión a la que decir si entendí bien tendría que estar esa cuántas flores bonito y es que sí mejor que camino y vamos a ver media la naturaleza pero si esa es una carretera ya se ve que mucha gente camino no sé la verdad no me gusta mucho parece que antes era mejor que había visto que había una carretera un poco mejor de esa bueno se ve que camina gente ah bueno aquí es la carretera principal es aquí ¿por qué me fui por aquí? ¿dónde era esa? una familia en aventura ¡aquí ya está! y la familia despacito llega es increíble cuánta naturaleza creo que cuando está la temporada seca no hay todo eso de verdad bueno tenemos al lado aquí es que era el pescador ese no sé, esto es del estado de México nada que decir wow es que todo eso es paz lugares abiertos, árboles wow esa es pura vida la familia está ahí en la carretera esta está cerca bueno creo que llegamos que la carretera era un poco más antes porque nos pasamos aquí hay un campo de fútbol no era la lava no, no era la boda creo que era más antes nada más tenemos que regresar y creo que hay una carretera más fácil esta es la carretera pero los coches pasan muy rápido no, era a la izquierda el lugar pero o hola buenas, ¿sabes donde venden fruta aquí? venden fruta y verdura ¿dónde se puede encontrar? en la barrita en la siguiente porque yo quería irme por la playa pero no encontré donde era la cruza bueno ahora estoy regresando y compré un poco de electrolito porque si hace calor mejor que tomamos un poco de suero aquí lo llaman suero también ese señor me ha dicho que aquí al otro lado tendría que estar un camino y se puede caminar y entender dónde se toma el camino así podemos irse al otro lado y llegar al pueblito la barrita puente se llama porque nosotros estamos a la barrita pero la barrita puente es donde me ha dicho que puede ser que hay frutas y vamos a ver si la encontramos entonces nosotros llegamos de ahí y esa es una carretera que me ha dicho un señor de la teñita y nada me ha dicho que se puede llegar a las barritas desde aquí entonces es perfecto y ese camino lo han hecho los adultos para que los niños puedan ir a la escuela amor y atenta hay un super nido ok, entonces no disturbaremos esta izita no hurlare es un nido más peligroso mejor no sé de qué es continuamos no sé, parece fácil es bastante limpio el camino pero cerca tendría que estar la barrita puente o a ver si continúa puede ser que va a continuar por la gente no sé, vamos a ver si continúa eso es el jardín de los niños eso es un pueblito vamos a checar no sé si es por aquí bueno, podemos preguntar creo que hay algo aquí a ver si hay un camino aquí que se continúa sí, parece que sí la tiendita que tendría que tener frutas está cerca y es exactamente ahí bueno, llegamos aquí amor esa es la única que puede tener frutas aquí es ah, de eso es una barrota un poco más grande buenas, buenas ¿cómo están aquí? bueno, está bien llegamos de la barrita a ver si venden fruta aquí ah, la barrita aquí o la playa la playa la playa venden de la playa porque no hay fruta no venden nada de fruta y verdura entonces aquí pregunta a ver si bajamos ¿venden fruta aquí? aquí no la casa que tiene pasto pero del otro lado ahí es donde venden para ahí ah, ándale entonces cruzamos la calle por ahí ajá la carretera ahí está una calle ándale está la casa que tiene pasto nada más la vueltita la ventita a la izquierda dones, si se está ahí oigan a hablarles y no volteen porque no gracias si encontramos las frutas bueno cruzamos la calle y aquí tendría que estar un lugar donde venden frutas y a ver qué precio también que hay hay también un lugar creo que es aquí, ¿no? este tendría que estar después del pasto creo que sí es el pasto hola, buenas tardes una manzana es de verduras ¿qué tiene? sí verduras ¿qué verduras? no sé lo que hay necesitamos un poco de fruta y minerales porque andamos ándale, gracias buenas tardes buenas tardes caminamos muchísimo bajo del sol para buscar sí sí, llegamos de playa a la barita a la barita salieron lomas bonitas casi, casi sí, yo lo vi ahorita yo venía de Petatran nosotros fuimos ya caminando bajo del sol y estaban bien cansados porque no se sabían dónde comprar la verdura para la niña por la playa llegas a donde pasa el lago para abajo y ahí está una huerta y ahí está el camino y vienes a salir aquí bueno y si no aquí antes de pasar la carretera hay un camino y ahí va el camino pasas el arroyo y sigue el camino y vas a salir por ese lado hasta la escuela hasta la escuela de la barrita es de aquí la manzana no la traen la pobreza ¿a cuánto la da? 30 kilos 30 kilos es un buen precio de verdura tengo zanahoria y chayote está bien tiene un poco de bueno aquí están las cosas nos sentamos un ratito para descansar porque había mucho sol aquí hay Emi y aquí hay Zaira aquí estamos aquí hay la fruta y la verdura la encontramos ¿eh? ¿quién está enseñando la carretera para regresar al pueblo? aquí está ¿y usted cómo se llama? Pascual ah Pascual bonito nombre y aquí hay el agua se tiene que cruzar el agua ¿verdad? sí ¿y hay serpiente por aquí? no muy poco ya llegamos ¿cómo estás? está muy bonita esas carreteras creo que hay un poco de mi amado mosquitos carajo como me pican me vuelven eso es una cosa así los mosquitos que tengo que luchar mucho ok esa es la no quería que era una casa pero es un puente yo creo que ya estamos hoy hay más calor ¿verdad? sí parece que sí nosotros fuimos a lo más bonito caminando porque se quería ir a la barrita puente pero nos equivocamos fuimos más adelante y regresamos para encontrar fruta y verdura porque no he encontrado el lugar donde la venden estamos en la línea de teléfono y me dicen que van a tardar ¿cómo? ¿una semana o dos? ¿cuánto has dicho? ¿de tres días a una semana? ajá no quiere jugar porque eres muy agresiva y no te quiere el espíritu cuando eres muy agresiva tienes que amarlo son seres humanos también ellos si lo respectan ellos te respectan esto va a dar una orden de barbacoa aquí está la orden y vamos a ponerle un poco de salsa y a ver cómo anda muy bien muy bien muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!